Es un día muy importante a nivel nacional, es parte del calendario mundial. Yo antes de responder la pregunta quisiera a través de su persona saludar a todos los periodistas mujeres, a todos los comunicadores sociales mujeres de Iguarán y del Perú entero. Y lógicamente que Serenago también tiene personal femenino que cumple labores bien delicadas y de bastante riesgo, pero eso es justamente la madre Guaralina, la mujer Guaralina, siempre preocupada no solamente por mantener a sus hijos, sino también por la seguridad ciudadana y por su población. ¿Cuál sería su opinión con referencia a una agresión que ha habido de parte de una efectiva de la policía, de haber cumplido también su trabajo como efectiva policial y las Serenas también que en un momento también han sido agredidas en un momento de una intervención? Claro, de todas maneras eso es desprobable, es bien censurado. Ya yo creo que la población de varones y de mujeres que no sean autoridades policiales tiene que sentar cabeza en el sentido de que la autoridad es la autoridad. Ya tenemos en Lima y en provincias varios ejemplos de estas situaciones de irregularidades, de agresiones a mujeres policías y también a hombres policías. Y hemos visto pues que la ley la están aplicando de tal forma que tienen pena privativa o libertad. Aquí lógicamente es desprobable la acción de este joven, de repente llevado por el alcohol, de repente llevado por esa situación de que faltan valores, que pasan valores, y lógicamente entre los valores está el respeto a la autoridad. Pero bueno, ya la ley es la ley y se tendrá que cumplir, sea que sea, ¿no? Bien, pues saludos nuevamente a todas las mujeres. Bueno, yo nuevamente pues a través de su prestigioso televisión, su prestigioso ruido de comunicación, saludo a todas las madres guaralinas, a todas las mujeres guaralinas, en especial pues a las que trabajan en el municipio. A Serenago, a todas las mujeres Serenago que día a día trabajan con nosotros 24 horas, y también a todos los periodistas y comunicadores sociales de mujeres de guaralinas, de Perú y del mundo.